Menstruo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué me dice? Un día el día el día de la escuela, un día el día del día de la escuela. Two día el día de la escuela. Los dos meses son el día de la escuela. Mis un día que una de las personas. Nosotros le damos a la escuela de las personas. Nosotros somos conscientes de conocer. Porque? Nosotros nos hemos de margar y de las personas. Y cuando nos hemos conozco, ¿no? Ahora, vamos a hablar del mío, júnico, ¿no? Alguien dice que écrita entre en la il'ma y tiene un poco deולם. Pero la gente está bien viendo que es el himno de este mundo. Y es mi sonso, el believing es el vielme constraints de la Canada. No, 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 no. No, 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 no. 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 El infierno creó que la gente no tiene que ir a mí, no tiene que ir a mí. Cuando el infierno creó que la gente no tiene que ir a mí. Cuando se vuelvo a mí, ella no tiene que ir a mí. ¿Há que es eso? Mi hijo va a ser de esta manera. ¿ nasustan de esta manera? Si. ¿Ayer? ¿ibes? ... 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 Apart from fornication, ¿no te mi nyo? Pornication, ¿no? ¿Por qué se me acuerda? Porque de la forma fornicated. The day you marry, the day you get married, if you sleep with another man, you shall be called an adulteress o you have committed adultery. And to abandon, no se, 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 no se. No se, no se, no se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se, no se, no se. Oma, no, ya, si ya nyo kulubit mawari. You understand? Yeah. Ento, on se, a diena, wo, un nome, yabete, francia, si sua, yandani asantefuwa krisофono, yandani asoreye krisofono, nayanani krisofo seneye yesu vu, yandani krisofo wo yesu vu, ninti yeyeng kofote bienti, yeyeng pichi babo, Bible is not written for just a man you read the Bible and become godly so when you become godly any problem you should be able to solve because I can't say so for the case I can't say Hebrew culture I can't say I can't say ¿Qué es eso? El Señor dice que Dios no respetó a nadie. las personas dicen que están fuera de ti tienes que sentarse y dejar tu espíritu de trabajar ¿cuál es el espíritu? no te diré, no te diré no te diré, tu espíritu de ir aún porque si tú estás en el espíritu no te diré si tú estás en el espíritu no te diré, no te diré no te diré, no te diré no te diré, no te diré No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 1 Corintios 16 ¿If the case of the man be so with his wife? It is not good to marry. His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Then we will not get married. What is he going to be? What is he going to be? The man is not good to marry. He is not good to marry. He says, He says, Sex before marriage. But in marriage we can't commit to the case. So what do you use to say? Now you will be the guy who is like, What is wrong? You will be the guy who is going to marry. Labe, 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 labe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 En realidad, mi espanto le dijo que yo tampoco le dijeron mi espantado. Yo no iba a dirje, alberto uno, alberto uno y alberto uno y alberto uno. Aquí lo dijeron que la primera espantada se tocó que un espantado se tocó. Tu non es así, sino que tu y en el mundo. Yo no soy oiga, tu vas a tomar la misma. Tu vas a tomar la casa con tu casa, tu vas a tomar la casa donde estás, tu vas a tomar la casa. No, tu vas a tomar la casa. El expresidente es la América. Cuando el señor que dice que tú eres pequeña, apoya la casa. Tú no puedes pasar la casa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. no no Si hay tiempoelenciar el recorrido de un día 35 años, el recorrido de un día a mi de cerca de 12 años, ¿verdad? Sí, suavemente, no sé si. El recorrido de un día 34 años. Si hay tiempoelenciar el recorrido de un día 3 años, ¿no? Si hay tiempoedenciar la recorrida de un día 35 años, ¿verdad? El marido de la mujer cares for the things of the Lord. El marido de la mujer cares for the things of the Lord. El marido de la mujer cares for the things of the Lord. se dijo que las dos cosas no avait tanto la primera vez que lo unimos una señora que sacara y lo dije la señora que no sabía. Si van a ver si van a ver si se hiciera más de la misma si eso empezó a mentir no sé si va a mentir se va a mentir no sé si va a mentir se va a mentir se va a mentir no sé si va a mentir no sé si va a mentir se va a mentir si va a mentir que ella que es maria cares por las cosas del mundo 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 Mema, aqua tigruwa niso, na mabo erade nidi. Mema, aqua tigruwa niso, na mabo erade nidi. Mema, aqua tigruwa niso, na mabo erade nidi.